Yo diría que el gran problema que tenemos con el Partido Popular es que dice poco para poder hacer lo que quiera y eso aplica al ámbito de la energía, aplica al ámbito del medio ambiente, del agua, del cambio climático. No sabemos si le va a dar la cartera a Vox, no sabemos si va a decidir que el agua es para quien puje mejor por ella o no sabemos si el negocio eléctrico va a ser devuelta exclusivamente para las grandes empresas del oligopolio. Sabemos, como digo, muy poco. Sí sabemos que los anuncios que ha hecho en materia fiscal son anuncios enormemente regresivos, el Partido Popular se ampara o se esconde detrás de Vox para determinadas cosas y a veces hace gestos que parecen más amables para con el conjunto de la población, pero son tímidos y contradictorios. ¿Qué es lo que hará con las grandes fortunas? Lo que están haciendo por ahora las comunidades autónomas en las que gobierna es enormemente regresivo, que dificulta el poder dar cobertura a servicios básicos como la asistencia sanitaria o como la educación pública o como el acompañamiento de otras medidas sociales. ¿Qué es lo que hará con...? Ha sido, entre otras cosas, la primera medida que ha tomado el gobierno Balear, la supresión del impuesto sobre sucesiones. Yo creo que, con respecto a las grandes empresas energéticas y las grandes empresas bancarias, que en principio cuentan con este impuesto como un impuesto extraordinario, mientras sentíamos el impacto, la inflación, vinculada a la invasión de Rusia por Ucrania, pues, en efecto, habrá que ver si son capaces de mantenerlo, de prorrogarlo o si lo derogan. Ahora bien, es un problema que esperemos que se quede en un ejercicio meramente teórico, y gracias a todos.